Federico García Lorca nace el 8 de junio de 1898 en el pequeño pueblo de Fuentevaqueros, en la provincia de Granada, y viene de una familia propietaria de grandes terrenos, lo que le dejó dinero para poder viajar en años posteriores por toda España. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en 1909 la familia se traslada ya a lo que es la ciudad de Granada, donde cursó sus estudios de secundaria y universitarios, y será en 1919 cuando se instala en Madrid en la Residencia de Estudiantes, que es un lugar emblemático de la cultura de la época y donde conoció a dos de sus grandes amigos, el cineasta Luis Buñuel y el pintor Salvador Dalí, y aparte de ellos, sobre todo, a toda esa crema de la intelectualidad de las letras nacionales, con los que unos años más tarde acabaría fundando la Generación del 27. Después de unas primeras obras con cierto éxito, será ya en 1928, cuando publique Romancero Gitano, que lo consagrará dentro del panorama nacional, pero después de un desengaño amoroso con su pareja, que era hombre, y es que hay que tener en cuenta que la condición homosexual de Lorca marca también mucho su visión del amor y toda su poesía, pues después de esta ruptura decide marcharse a Nueva York en 1928, y ahí con su obra poeta en Nueva York cogerá fama internacional, y después de estar en Estados Unidos hará giras por otras ciudades de América, como es el caso de La Habana, lo que le dará ya un carácter de figura internacional. Volverá a España y en 1932 comenzará a dirigir La Barraca, que era una compañía de teatro que se dedicaba a realizar obras de teatro clásico, y esto es lo que le va a permitir viajar por todo el territorio nacional. Tendrá y vivirá los días y años previos a la Guerra Civil Española, con una tensión que irá cada vez en aumento, hasta que, tras el estallido de la Guerra Civil Española, el 18 de julio de 1936, él volverá a Granada, a su casa en la huerta de San Vicente, y de ahí tendrá que refugiarse en casa de un amigo, y del poeta Luis Rosales en este caso, pero el 16 de agosto lo detienen, lo conducen al gobierno civil, y poco después, en una carretera de Viznar, en la madrugada del 19 de agosto, es fusilado por el Bando Nacional.